¿Qué tal amigos de Boxeo MX? Sean bienvenidos, pues estamos grabando aquí un pequeño video, un pequeño segmento, una plática con Bernardo Pilati, periodista, analista de boxeo uruguayo que nos acompaña, regresa a Boxeo MX luego de unos meses de no platicar con él. Buenas tardes, en el momento que grabamos esto, mi querido Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Un gusto saludarte, por cierto, semana intensa en términos de boxeo, tuvimos a Canelo, vamos a Munguía, después a Joshua, una semana agradable, sin duda alguna. Pues sí, una semana bien, bien movidita para el boxeo, luego de algunas semanas bien inertes, digamos, bien en paz, se vino el boxeo, ahora sí que en montón, todo juntito, y pues precisamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Canelo, que pasó este, valga la rebundancia, pasado fin de semana, allá en la T-Mobile Harina de Las Vegas, vamos a hablar también de Jaime Munguía contra Eric Basinyan, que pelean este viernes en Arizona, me parece, y de Anthony Joshua contra Daniel Dubois, pero bueno, pues vamos a empezar a hablar acerca de Canelo, que derrotó por decisión unánime a Edgar Berlanga, un montón de cosas que se dieron en la previa, y en la post-pelea, yo destacaría mucho la previa y la post-pelea, porque la pelea en sí, a mí no me agradó tanto, yo creo que, pues ahora sí, como que, como se dice acá en México, les da tos con muy poquito pinole a muchos, se apantallan con poquito, pero bueno, ¿qué te pareció a ti en términos generales la pelea y, 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 pues conforme avancemos, ahondamos en lo demás, mi querido Bernardo? La pelea en sí dejó muy poco para el, para el comentario, especialmente por el lado de, de Berlanga, Canelo hizo lo que se esperaba que hiciera, es un pugil que está ya en, en, digamos, en pleno proceso de, de salida del boxeo, está, como que el boxeo lo va abandonando, por una razón obvia, es un hombre que tiene mucho dinero, él mismo incluso en una entrevista dijo que le dedicaba demasiado tiempo a controlar su imperio, eh, tiene mucho dinero, tiene muchas ocupaciones, y está claro que se enfoca en el boxeo en las semanas previas, y tomando en cuenta que no se enfoca mucho porque son rivales elegidos, ¿no? O sea, los llevaron, los elige, yo le contesté a un seguidor, ¿no? Que, que me cuestionan aquello, ponen en la mesa un montón de datos, y yo les digo, digo, si estamos en cuenta de que, de que Canelo es un boxeador, que es empresario, que es el dueño de la fiesta, que se organiza la pelea, eh, pelea contra quien elige pelear, está claro entonces de que lo que estamos viendo es un, es un encuentro entre el empleado y el patrón, la, 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 la bolsa de su vida se gana su rival, y definitivamente eso es lo que se ve, es un espectáculo que, yo igual decía, o sea, se deteriora hasta mal el boxeo de Canelo, pero el negocio va viento en popa, entonces este es un negocio más de Canelo, ahora deja esto y se ocupa de otras cosas, dentro de unos meses se vuelve al gimnasio, sabe que viene un rival que lo va a vencer, gana dinero, la gente va, aplaude, y es un show, como es el de Jay Paul, eh, como es cualquier otro, ahora el de Floyd Mayweather en México, es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que lo visten, eh, por los títulos que tiene Canelo, que tiene cinturones oficiales, y los organismos aplauden y acompañan la comparsa, ¿no? Pero es, es un circo, eh, como puede ser Paul, tienen para mí el mismo grado de exhibición, de hecho yo lo catalogué de exhibición, en uno de mis videos, que me, me han querido matar por eso, pero es la verdad, esa es la única verdad. Sí, fíjate qué coincidencia, no, no he tenido chance, no he tenido la oportunidad de, de, de ver tus últimos videos, acerca de Canelo, eh, yo anduve ausente un ratillo por algunos temas acá familiares, pero bueno, yo también la catalogué así, yo dije que era un esparreo, pues, pagado, un, un tipo de exhibición, pero bueno, oye, Bernardo, de hecho, mira, te lo voy a poner aquí, qué interesante que aquí lo tengo, lo conseguí, lo bajé ayer, antier, mira, vamos a ver esto. Gracias, Paul. Bien, cabrón, échale ganas, eh. Sí, gracias por esta oportunidad. Ah, placer. Yo hiciste mucho dinero, muchos sponsors, mucho todo, y tú cambiaste mi vida, gracias. Ah, gracias, cabrón, échale ganas. Sí, sí, gracias, sí. Te iba a preguntar acerca de esto, como que estamos ante la presencia de una nueva figura, porque yo esto yo no lo recuerdo ni con Mayweather, ni con Pacquiao, que son las dos últimos astros, y eso sí, de veras, para mí. Estamos ante un tipo de figura, tipo como Don Vito Corleone, no sé si tú te acuerdas de las películas del padrino, ¿verdad? Es una suerte de ir a besarle la mano, ir a agradecerle, padrino. Es una exhibición, es lo mismo que sucede con todos esos peleadores de artes marciales mixtas, que Dana White le paga dos centavos, y cruzan el muro para ir al boxeo y ganarse un dinero fuerte. Cuando terminan, pierdan con el dueño de la fiesta, Jay Paul, y se abrazan con Jay Paul, y digo, gracias por la oportunidad, ganaste mucho dinero, tenías muchas vistas, señal de que hay muchos sponsors, te agradezco, me cambiaste la vida, porque Jay Paul le cambia la vida a los peleadores que van con él, porque en una sola pelea ganan lo que nunca han ganado. Basta verla ahora nomás el caso, por ejemplo, de Fury con Enganu, que ganó como 20 millones de dólares. Esto es exactamente lo mismo. O sea, sabemos que ganó menos de lo esperado Berlanga, pero ganó un dinero de 4 o 5 millones de dólares. No sé cuánto declaran, porque en general declaran menos, pero se llevó 4 o 5 millones de dólares que nunca los iba a ganar, porque además es un boxeador con sus limitaciones. Entonces, llegado el caso, hay que tomarlo como una exhibición, y qué bueno, le fue bien a Canelo, porque metió su chamba, ganó mucho dinero, vio que la gente corre atrás de ese tipo de circos, perdón, y así va a seguir. Pero, digamos, yo voy cambiando en cierta medida mi percepción para poderme concentrar en peleas en serio y hacerlo con el debido respeto, porque yo a Canelo le tengo respeto, es un empresario, es un hombre serio, tiene su familia, él no le roba a nadie, porque en definitiva la gente va porque quiere. Entonces hay que tomarlo como lo que es, es una exhibición de boxeo de Canelo contra un rival que él elige con determinadas reglas y con determinadas especificaciones para que no sea un rival demasiado peligroso. Lo vencen porque tiene que vencerlo, es el dueño del libreto, y definitivamente allí termina. Y ya la gente esa que se enoja con uno ya mañana se olvidó, porque en definitiva se trata de fanáticos circunstanciales. No son gente que están todo el día en el boxeo, que lo conocen como nosotros, que estamos permanentemente, que vivimos el boxeo de otra manera, y nos molesta ver esto. Pero si lo ponemos en el verdadero contexto, Arnold, que es una exhibición, es un circo, definitivamente no tenemos por qué enojarnos ni siquiera con lo que nos insultan. Yo lo tomo por ese lado, entonces, digamos, uno puede dar vuelta a la página y cuando vuelva a Canelo vamos a decir lo mismo. Otro circo, otro rival elegido, y un negocio que va viento en popa, porque realmente yo no sé cómo anduvo el Pague por Verde, tengo mis dudas, de que lo hayan vendido bien. Pero la taquilla estuvo espectacular, hay que verlo. Sí, sí, pues se veía lleno, al menos ya en la estelar, porque todavía en la coestelar había algunos juegos, que por cierto, pues fue terror la coestelar. Oye, Bernardo, pero mencionas, me repites varias veces la palabra exhibición, exhibición. En las exhibiciones, según yo, pues ya se sabe más o menos que no se van a pegar fuerte, que no hay un ganador, aunque ahora últimamente sí anuncian a ganadores. Pero pues me imagino yo que ya tienen al ganador en las exhibiciones. Así con toda la extensión de la palabra, al 100% te parece que pasa lo mismo en este tipo de peleas de Canelo, o específicamente de Canelo con Berlanga. Claro, lo único que pasa es que no son vendidas como una exhibición, pero en el fondo, en el fondo, en el verdadero contexto de esta pelea es de una exhibición, porque Berlanga en definitiva no peleó ni siquiera cerca como lo hizo con sus otros rivales, que les pudo haber ido bien o mal, siempre ganó. Pero si tú observas que está todo allí en YouTube, digamos, los que nos están viendo pueden hacerlo. En la pelea contra Padray McGrory, Berlanga trabajó muy bien la pelea, fue al frente, trabajó de la segunda distancia, utilizó muy bien el llave. Esta vez no utilizó el llave, le ponía la mano adelante a Canelo. Estaba contra las cuerdas cuando yo jamás lo vi en otras peleas, recostado contra las cuerdas, permitiendo que lo golpearan. Era un hombre que le sacaba 5 o 7 centímetros de distancia, de alcance, y no lo utilizó nunca. Era un hombre que podía dar el paso al costado y golpear, usar el gancho, que lo sabe hacer, lanzar rectas. No lanzó nada, la derecha famosa no la usó. Y no es un tema de diferencia, de cuestión de experiencia. Canelo, la experiencia lo que le permite es gestionar la pelea de mejor manera a Canelo, pero físicamente lo superaba. En tamaño le sacó como 20 libras, capaz, o 10. Porque Canelo también llega a la pelea entre 185 y 190. A mí me dijeron que llegó por 200. Memo escribió allí en Twitter, se enojó un poco con los que decíamos que eran 193, que éramos 201. Pero el dato que me dieron a mí era que eran 200 libras. Él llegó pesadísimo a la pelea. A Canelo no le importó tampoco. Entonces, uno lo que ve es que allí hay como una sensación, transmiten la sensación de que no se quieren golpear, que quieren sacar la pelea y ganarse un dinero de manera rápida allí, en un evento donde hay gente aplaudiendo, gente que no entiende nada. Y después están los otros, los que idolatran a Canelo Álvarez. Y definitivamente, poco les importa cómo fue el trámite de la pelea, sino esperar que termine la pelea para aplaudir y después ir allí al casino, a tomarse la cerveza y disfrutar y vivir ese momento allí. Y es un espectáculo, como el circo, como ir a una ópera, a una obra de teatro. Esto es una presentación de Canelo frente a un rival que eligió. Porque esa es la verdad. El último rival que tuvo Canelo fue Dimitri Vivol. Ya sabemos cómo le fue. El resto fue diversión, diversión, chamba. No hay otra. Pues sí. Sí, la verdad que sí. Como tú dices, lo noté bastante. De hecho, yo lo estaba narrando aquí con solo audio junto a mi querido Octavio Meirani. En los momentos puntuales, yo apuntaba el minuto y el round porque luego no te creen. Y le decía yo, mire, ahí lo tiene enfrente. Y los jabs bien suavecitos. Entonces, son seis, siete rounds que tira una o dos derechas por round Berlanga. Pero luego, de repente, en el onceavo o en el último, sí tira ahí más o menos y ya fue una gran pelea, dicen. La verdad es, a mí me sorprende, me sorprende el grado al que se dejan manipular mucha masa que se dice afición. Pero bueno, a lo largo de los años hemos aprendido que realmente no es tan aficionada al boxeo la gente que se acerca a ver a Canelo Álvarez. Y un comentario muy personal, pues los medios tampoco abonan porque al estar alineados con un producto que ellos promueven, que ellos comercializan y se entiende, pues no pueden tampoco criticar a su producto. Pero yo lo justifico, yo inclusive hice un video, dentro de un video justifiqué el hecho de que hay una razón, por ejemplo, para que los narradores tengan que exagerar vendiendo algo que no está sucediendo. Porque en definitiva, se trata de un producto, como tú muy bien lo estás diciendo, que depende un poco del éxito del evento para llegar a un determinado público, donde venden publicidad, donde se comercializa, por ejemplo, la señal de Azteca, la señal de ESPN, los medios en inglés. Todos aquellos que transmitieron la pelea necesitan que sea exitosa, entonces no van a narrar y decir algo que no está sucediendo porque va contra los intereses de la empresa que está asociada a Canelo Promotion. Es obvio, todos los que hemos, tú has trabajado en medios, yo también, y tiene sus limitaciones, tiene sus reglas, sus códigos que hay que respetarlos. Entonces, yo, digamos, yo no ataco, más allá de que golpea fuerte, ver que están narrando algo que no es lo correcto, pero definitivamente son empleados de un medio y tienen que cumplir las líneas editoriales. Punto, o sea, no hay otra. Y lo mismo es que igual cuando le hacen entrevistas a Canelo, yo por dentro, yo siento los calores que pasan, ¿no? O sea, porque Canelo hasta los mira con mala cara si le hacen una pregunta que le molesta. Tienen que condicionar sus preguntas, tienen que elogiarlo para que Canelo esté feliz. Es una situación patética de los dos lados, ¿no? Entonces, quien está en esto y ve esto con ojos reales, aquello es una comiquita, es tragicómico. Entonces, pero hay un público que es muy alto en número que hay que venderle eso. Entonces, se le vende a partir de todo eso. Aquí el gran mérito es que Canelo controla todo. Controla el relato, controla la manera en la cual se transmite lo que él habla. Incluso sin necesidad de decirlo, él condiciona hasta las entrevistas que le hace. Realmente es un mérito enorme. Es un empresario de primera línea. Pese a que no se preparó, pese a que no fue a cursos de marketing, pese a que no pasó por una universidad para aprender sobre todo cómo sucede esto, la intuición de él como comerciante realmente es genial, espectacular. Digamos que uno se quita el sombrero en términos de las capacidades comerciales que tiene Canelo Álvarez para controlar a todo el mundo, incluidos los organismos. Increíble. Ahora, a mí sí me da mucha curiosidad en eso y te pregunto por tu experiencia personal. Tú trabajaste en ESPN un buen tiempo, mucho tiempo. Al decirme lo que me acabas de decir, o sea, hay línea o hay línea directa o hay, hey, nomás no seas tan agresivo con esto o hay de plano no me hables, no hables de esto. Sí existe eso o es más la autocensura que ellos mismos se autoinfligen los, los, pues los analistas cronistas que narran a Canelo. No, no, la autocensura existe, o sea, y la autocensura es parte del condicionamiento que te dan los medios, porque los medios tienen su propia línea editorial y los periodistas que trabajan en la misma ocurre, no solo en el boxeo, ocurre en cualquier área deportiva, un medio que esté afiliado, por ejemplo, a Chivas o a la América, evidentemente el discurso va a ser pro América o pro Chivas. En el boxeo lo mismo, pero ¿qué ocurre? Mi caso dentro de ESPN fue a contramano de todo eso, que fue uno de los grandes, al principio fue uno de los grandes acontecimientos y después empezó a ser una molestia. Porque cuando empecé yo en ESPN allá por el 2000, yo empecé en ESPN en el 2004, 2005, pero efectivamente a trabajar duro en el boxeo empecé en el 2006, 2007 y definitivamente asumí las columnas previas y el post inmediato, la crónica inmediata, allí por el 2010. De 2010 a 2019 prácticamente todo lo que salía lo tenía que escribir yo, iba con mi firma. A mí se me permitió mucho, incluso en el caso Canelo, se me alentaba a que mantuviera esa línea crítica con Canelo porque a la empresa le servía. Porque en realidad había buenos números, cada vez que salía una columna mía explotaban. Recuerdo una vez, porque además salían en español, en inglés. Recuerdo una vez que incluso ya empezó, no empezó con Canelo, empezó con Mayweather, que yo le hacía críticas a Mayweather, eran críticas durísimas. Y había, cuando lo traducían y lo colocaban en inglés, había los comentarios, todavía no había redes sociales. Llegaban a 10.000, 15.000, 17.000 comentarios, de los cuales la mitad eran, me inventaban la madre, se acordaban de mi familia. Pero todo aquello generaba un tráfico muy alto, ¿no? Entonces como que se me alentaba, no, si mantienes esa línea, incluso yo era el encargado de hacer investigaciones, todo lo delicado me lo tiraban para mí, sabían cómo lo manejaban y estaban de acuerdo. Más allá de eso, siempre mis artículos pasaban por un par de filtros, ¿no? Mi jefe editorial, mi director editorial, en general pedían para verlo, o yo se les enviaba, voy a publicar esto. Y una sola vez se me prohibió algo, que fue un artículo muy duro contra Manny Pacquiao, que fue una crítica, una especulación encima de todo lo que no se sabía de Pacquiao. Entonces era muy duro. Y la única vez que a mí me cancelaron algo, ¿no? Pero después vino todo, en los últimos años empezó todo diferente, empezó como una presión silenciosa que tenía mucho que ver con Canelo y con México. Porque cada vez que salía un artículo mío, iban las quejas de la gente de Canelo a ESPN. No, no puede publicar esto. Al punto de que la red social de Facebook de ESPN en México siempre me tuvo clausturado. Es decir, mis artículos no salían nunca en el grupo, que era de 400.000, 500.000 seguidores en la época, que era mucho. Mis artículos no salían allí por la propia presión. Entonces había una presión que tenía mucho que ver con el hecho de que a Canelo Álvarez se lo disputaban las compañías. Entonces, digamos, fue un HBO y todo, pero ESPN, como ESPN no estaba, no había tanto drama. Pero empezó después a acercarse y había mucha presión por ese lado. Entonces ahí yo empecé a sentir un poco la presión. Pero la línea editorial es algo intangible, no se ve. Uno la sabe porque definitivamente todas las empresas tienen intereses comerciales. Entonces uno tiene que acompañarlo. Yo no lo hice simplemente porque me lo permitieron. Pero en cualquier momento... Claro, o sea, por una especie... Sí, sí, adelante, adelante. No, lo mío fue accidental, ¿no? Yo pude hablar mal todo ese tiempo, no hablar mal, sino ser crítico porque a la empresa le servía que yo fuera crítico. O sea, era parte de la línea editorial. Sí, lo entiendo como un tipo de, en la actualidad y un buen tiempo para acá, un tipo de sentido común de lógica de, pues no, no vas a patear el pesebre, ¿verdad? No vas a... Pero, por supuesto, imagínate ahora PBC, PBC está asociado con Canelo. Los habituales analistas que están, en cierta medida, vinculados a PBC, estoy seguro que no hablan nada más de Canelo. Porque Canelo ahora es socio. Incluso Canelo elogia a Alheimon y le agradece a Alheimon. Incluso dijo, cuando terminó la pelea, dijo, no, me voy a reunir con Alheimon y con Luis de Cubas y con Eddie Reynoso para ver qué es lo que hacemos. O sea, él está trabajando juntos. Entonces, cualquiera que esté trabajando en Prime, que quizás antes hablaba más de Canelo, ahora no lo va a hacer, sin necesidad de que se lo digan. Porque es obvio, o sea, si tú eres empleado de una panadería y venden pan, tú no vas a decir que el pan, estás vendiendo el pan de ayer. No, 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 este es el mejor pan, porque de ahí sale. Sí, no, yo lo entiendo totalmente, lo entiendo totalmente. Sin embargo, pues sí podría ser no criticar o hacerse de la vista gorda como lo hacen, de lo cuestionable, de lo criticable. Pero tampoco abonarle a ser un tipo de marca, de un tipo de leyenda, como si este tipo, o sea, este boxeador fuera como un superhéroe, como un... O sea, ahí sí ya me parece a mí hasta lamentable, porque sí se vende una narrativa totalmente falsa, exagerada. Pero claro, pero recuerda algo, Arnold. Estamos viviendo una etapa diferente en la cual hay redes sociales y hay fanáticos que comentan como si fueran profesionales, ¿no? Tienen su propia narración, tienen sus seguidores, llegan a mucha gente, son influyentes. Entonces, el relato hoy día está un poco confundido al punto de que estamos viendo mucha gente que no es profesional, que no sabe hablar frente a un micrófono, en los medios hablando. Hay gente que habla con la nariz, que habla, que habla, que esconde, que parece que salía la voz por las orejas. Yo veo narradores, incluso no solo en el boxeo, sino en el fútbol, que no saben impostar y tratan de impostar. Veo gente que carece de vocabulario, veo gente que no tiene conocimientos para desarrollar, concatenar conceptos periodísticos y ponerlos. Porque si existieran profesionales, aún existiendo una línea editorial, hay posibilidades de ser crítico sin chocar, sin entrar en conflicto con quien te paga el salario. Eso es posible. El problema es que no hay profesionales. Estamos lidiando en un mundo donde el 90% ya son empíricos o son periodistas que se transforman en periodistas porque les gusta el micrófono, pero no porque tengan escuela, porque tengan recursos y tengan capacidad para hacer lo que están haciendo. Entonces, por eso se da lo que tú me estás diciendo. Esa es la única razón. Llegan a los medios masivos. Pero bueno, esa es una cuestión. Bueno, en la cuestión ring, en la cuestión boxeo, ¿para qué está Canelo, Bernardo? En realidad, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Canelo es un negocio. Digamos, el problema es que Canelo tendría que ser un negocio paralelo al boxeo. Lo correcto es que Canelo se hubiera convertido después de B-Ball, se hubiera transformado en un J-Paul que utiliza el boxeo para hacer sus negocios. El gran problema es que tiene secuestrados unos cinturones que son los que lo asocian al boxeo. Si no fuera por eso, Canelo podría estar montando sus espectáculos porque él tiene atracción, él genera atracción y venden aquello que es campeón. Entonces, mucha gente va. Es como las moscas a la luz, esas que se pegan con esas luces posporescentes para matar las moscas. Es exactamente lo mismo porque así funciona el negocio en Las Vegas. Entonces, a ese tipo de fanático casual se le puede vender cualquier cosa. Como se le vende, por ejemplo, la WWE, las luchas de fantasía, todo eso, la gente las compra y las aplaude. Esto es exactamente lo mismo. El punto es que ahí está donde está lo malo y no es culpa de Canelo. No es culpa... Sí, tiene culpa la vaca, pero también tiene más culpa la... No, tiene culpa el que mata la vaca. Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que lata la pata, que es un viejo dicho. Acá es lo mismo. Mientras los organismos permitan que pase todo eso con sus cinturones, va a seguir ese circo vendiendo entradas, vendiendo espectáculos, que son espectáculos montados allí como los de Paul, y van a seguir ganando mucho dinero. Y mucha gente va a ganar dinero con eso. Entonces, no le va a importar el resto. Quizás nosotros somos el resto, pero en definitiva también nosotros estamos alrededor de todo eso informando. Informamos la parte mala, pero informamos. Así que somos parte de ese circo también. O sea que estamos todos envueltos. Y todo alrededor de Canelo. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero en el sentido, perdón, meramente estricto, boxístico. ¿Está para algo Canelo? No, 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 a esta altura es irrelevante en términos boxísticos. Es relevante por ser Canelo, por tener tres cinturones, y porque hay varios merlangas en la fila a ver quién se gana el payday. Pero boxísticamente es irrelevante. Es la verdad. Porque además él boxísticamente ya hace rato que dejó de ser un boxeador en condiciones de enfrentarse a sus iguales. Lo desnudó Evibol. O sea, lo de Evibol fue terrible. Lo disfraza un poco, lo cosmético, lo decora un poco el hecho de que los tres jueces le dieron 115 a 113. Pero esa pelea fue terrible para Canelo porque mostró el Canelo de hoy. Es este Canelo que tiene que ir a una trilogía, elegir una trilogía con un jubilado Golovkin, que elige a un John Ryder que está retirado y que lo había elegido él mismo hace tiempo. Tiene que elegir a un pobre Germain Charlo que está desaparecido. O tiene que elegir, no sé, a un Munguía que ya vimos que fue el pobre Munguía, tres asaltos y después desapareció. Entonces, a eso cualquier conocedor de boxeo rompe su propio sentido común, su coeficiente intelectual, si acepta eso. No lo aceptan. Los conocedores de boxeo no lo aceptan y punto. Pero boxísticamente es relevante. Como negocio es tremendo negocio. Esa es la verdad. Pues sí, totalmente. Sí, pues a ver, yo lo veo lento, atado al cuadrilátero de los pies, lento de manos, lento de reflejos, lento de pies, sin hambre algunas. O sea, no, es como un compromiso ahí. Como un compromiso, exactamente. Y el otro tipo yéndose a las cuerdas y yéndose a las cuerdas a cubrirse nada más y ahí me iba a tirar. Pero bueno, sí, a mí también me parece que no es relevante. Sin embargo, volviendo un poquitín a lo de los medios, en este caso estadounidenses, pues es el número cuatro en el toque del número libra por libra según The Ring y creo que cinco en ESPN, Bernardo. Entonces, al menos en ESPN estaba cinco. Yo no sé si ahora nos va a pasar a dos a tres porque hoy justo hoy envié mi voto. Me había olvidado y me lo recordaron. Hoy me tocó votar. Va a salir mañana o quizás el jueves el nuevo listado de ESPN. Yo no lo voto. Creo que soy el único que no lo vota, Canelo Álvarez. Por esa misma razón, para ser consecuente con lo que predico, yo entiendo que él no es un boxeador profesional. Él es un empresario que pelea profesionalmente como boxeador y da espectáculos que llegan a mucho público, pero boxísticamente él ya está retirado del boxeo. Porque desde el momento que no afronta las peleas que tiene que afrontar, desde el momento que elige sus rivales, todo lo de él es un negocio. Porque él no debería elegir nada. Él tendría que enfrentar a los rivales que tiene que enfrentar. Inclusive no enfrentó a un obligatorio de la FIB que yo creo que le ganaba, digamos, como está ahora Canelo en este momento a Skull, yo creo que se lo ganaba peleando en serio. Entonces, digamos, lo de Canelo es una tomadura de pelo para quien se crea el cuento. A nosotros no, pero para quien se crea el cuento le está tomando el pelo. Pero es ganando mucho dinero. Fíjate que incluso, pues, a ver, tú tienes tu canal de YouTube, yo tengo mi canal de YouTube y así hay otros muchachos y señores que tienen su canal de YouTube sin decir nombres, pero yo sé de, no de uno, Bernardo, yo sé varios, y repito, sin decir nombres, pero yo sé de varios porque es un término muy general lo que te voy a decir que pasa, que por acá, por WhatsApp me dicen, ¿viste eso? ¡Qué vergüenza! Pero luego prendes un video de ellos y, no, bueno, fue buena pelea, el otro muchacho pues hizo lo que pudo, Canelo pues sí le pegó. ¿Por qué? O sea, ¿le tendrán miedo a la afición que luego los funan, se dice acá en México, que les mientan la madre o...? Porque no pertenecen a ningún medio. Es que, ¿cómo te puedo decir? Volvemos a lo mismo de hoy. O sea, tanto los medios como este mundo que estamos nosotros, que YouTube, que Facebook, Instagram, Twitter, están rellenos, X ahora, están llenos de gente comentando que no son del gremio, que no son del oficio y no ejercen el oficio. Algunos son agitadores, otros son oportunistas, otros son, como conozco algunos, que son retirados, no tienen nada que hacer y gastan su tiempo divirtiéndose porque tienen dinero para estar horas ahí, compran los mejores micrófonos, las mejores cámaras y van, escuchan de aquí, de allá. Entonces, un día dicen una cosa, al otro día dicen otra porque tampoco tienen una línea de trabajo simplemente porque no la conocen. Es lo mismo que ahora a mí me pongan al frente de un hospital. Es lo mismo. Si en este momento me dicen, Bernardo, hay buen dinero y te quieren a ti al frente del hospital. Allá voy. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, pero voy a ganar dinero y ahí voy a... Digamos, voy a... Digamos, voy a tratar de vender humo como que lo sé. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, claro, muchas veces los conceptos se cruzan, ¿no? Mucha gente no entienden de ángulo de información, no entienden de temáticas, no saben, digamos, qué es lo que se puede extraer de una entrevista para poder hablar. No saben nada. Tienen que escuchar lo que hablan otros y en función de eso repiten un día de acá, otro día de allá. Y tú los ves. De hecho, yo ya hace rato que renuncié a escuchar a demasiados colegas porque al final del día también son colegas. Sí, no, yo también no consumo prácticamente nada. No, no, porque es terrible. Van de un lado hacia el otro. El asunto es hacer ruido a ver si ganan vistas porque consideran que la vista lo es todo. Incluso hay gente que ha comprado seguidores que compra vistas para poder vender también aquello. Cuando, en definitiva, a la mayoría de la gente no se le engaña. Si a algunos lo escuchan es porque uno trabaja duro y trata de ser serio y consecuente. Pero, definitivamente, en todos estos medios, hay algunos que llegan a 250. Ahora están estacionados en 268 y no han subido más. ¿Qué tú te das cuenta? Digamos, si tú tienes 268.000 seguidores y a ti no te ven 500 personas, es simplemente porque tú has hecho algo que estás prácticamente rozando lo ilegal. ¿Me entienden? Y así como esos hay muchos en estos medios. Que sus seguidores son de la India y de Afganistán. Que todos esos lados de Afganistán, del lado donde los hayan comprado, ¿verdad? Entonces, claro, dentro de todo eso, que así todo están sonando y aparecen a veces en los medios, imagínate en lo que se ha transformado este mundo del periodismo en redes sociales. Una locura. Entonces, en ese mundo, podés escuchar cualquier cosa. Que hoy hablen mal de Canelo porque la tendencia es hablar mal, pero mañana van a hablar bien de Canelo porque la tendencia es hablar bien. A ver si ganan vistas. Entonces, es poco creíble. Yo sé que a muchos les molesta que yo diga estas cosas, pero bueno, yo doy la cara y los digo. Sí, no, a verlo. Para mí, ¿verdad? En mi opinión personal y he leído y algún tipo de diplomado sobre el tema. Tampoco soy un profesional en toda la extensión de la palabra, pero a ver, pues a uno le gusta aprender y yo creo que lo más honesto es decir lo que piensa uno. Después te puedes estar en lo correcto, puedes equivocarte y tratar de aprender, como tú dices, en usar un micrófono. Pero bueno. Pero total, es decir, decir lo que piensa uno, pero dentro de las reglas. Y ahí es donde viene el problema que se está dando, que hay muchos sitios que han cerrado, por ejemplo. Porque hay gente que ha malinterpretado la crítica. Tú recuerdas que, digamos, éramos muy pocos los que criticábamos en estos medios. Yo me recuerdo desde que yo empecé y no recuerdo a nadie en la época. Yo sé que tú escribías en la época, creo que escribías para el izquierdazo. Incluso yo alguna vez comenté, tomé algún escrito, una crítica tuya, no sé quién la habías hecho. Te estoy hablando hace como 10 años atrás. Pero en general, yo he visto mucha gente que ha transformado su diatriba, su narración, en función de las tendencias. Antiguamente nadie hablaba más de Canelo. Entonces muchos, en mi caso, por ejemplo, trataron de imitar exactamente lo que hacía porque creían que yo tenía muchas vistas y había muchos seguidores simplemente porque yo hablaba mal de Canelo. Y por detrás había un seguimiento, había un trabajo y había límites que uno no puede pasar. O sea, uno puede criticar, uno puede ser crítico, pero para todo hay un lenguaje, hay determinadas frases que uno no las utiliza, como no hay, hay acusaciones que uno no puede hacer, como también hay límites que da, digamos, el propio oficio. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se está dando que uno ve que cada tanto hay canales que de la noche a la mañana salen hablando cualquier disparate y al otro día están cerrados porque también hay reglas en YouTube. Incluso ahora con el tema de la inteligencia artificial se han puesto más duros. Yo sé de dos o tres canales que les han bajado la cortina a partir de denuncias. Es como me han denunciado a mí, como me han denunciado a otros, pero evidentemente hay reglas, digamos, reglas del colectivo de YouTube que uno tiene que cumplir, como también tiene que cumplir determinadas reglas y no pasar más allá donde pueden porque en definitiva hay leyes, vivimos en países donde hay leyes, no se puede insultar, no se puede acusar. Es muy complicado eso. Entonces, en este mundo de YouTube hay mucha gente que no lo sabe y entonces uno ve, en estos últimos días hay un par de sitios que yo no los vi más y por lo que me enteré lo cerraron por los disparates que hacía. Pues bueno, sí, yo creo que todos los extremos son malos en definitiva, pero bueno, a ver, la sustancia, lo esencial es que uno no se traicione como tú dices, siguiendo tendencias, pues no, ahora, ahora sí lo quiere la gente, ahora lo quiero yo, ahora no lo quiere la gente, ahora yo lo quiero yo, pues no, ¿verdad? El asunto es que van a hacer los organismos con los cinturones de Canelo Álvarez. Creo que eso sí es un tema para darle seguimiento porque Canelo Álvarez uno empieza a hablar de Canelo cuando vienen las peleas de él, ¿no? Pero ahora hay cinturones que están secuestrados, entonces hay que imaginarnos qué es lo que va a pasar y cómo eso va a influir en los movimientos porque ahora Canelo está hablando de pelear o no pelear con B-Ball, yo estoy seguro que no lo va a hacer, pero todo eso condiciona, condiciona las agendas boxísticas y generan problemas como por ejemplo le están generando ahora a Fundora porque a Fundora tenía una pelea con Errol Spence pero había una, por delante estaba la pelea contra, si la ordenaban o no la ordenaban, la pelea contra contra Terence Crawford. Con Crawford. Crawford esperó, se pasó del plazo y la OMB se lo permitió para que los 30 días cayeran dentro de la pelea de Canelo a ver qué iba a hacer Canelo pero ellos todavía porque eso yo yo lo averigué en estos días todavía ni siquiera han hablado con el equipo de Fundora para empezar la negociación. No sé si se van a ir a la subasta o cuando llegue el momento de los 30 días dicen que también abandona a Crawford porque a Crawford no le importa a Fundora, no quiere pelear. Crawford lo único que está no se va del boxeo esperando una bolsa grande sin importar el resultado contra Canelo pero qué pasa todo eso condiciona al resto condiciona a las 154 libras porque él está peleando a 154 y condiciona a las 168 porque en definitiva le está hablando de subir y qué pasa la OMB está digamos que acobijando todo eso no sé si porque le conviene o no pero definitivamente ellos distorsionan el resto del boxeo directa o indirectamente por causa de Canelo Álvarez entonces Canelo está haciendo su negocio Canelo está haciendo su negocio viva su cara pero los organismos no están digamos siendo coherentes en la buena gestión del boxeo y por ahí es que empiezan todos los errores es como una cadena un juego digamos una luz que va arrastrando todo y todo parte de Canelo Álvarez mucha gente se enoja porque nosotros hablamos mucho de Canelo pero todo está asociado es como una madeja y todo está enrestado a las decisiones que toma Canelo Álvarez y los organismos para respetar a Canelo si yo ya no tengo esperanza alguna de lo que los organismos hagan algo o sea Canelo se va a quedar con los campeonatos yo creo que hasta él quiera y si trastoca también la 175 trastoca las mismas 168 la 160 la 154 porque el de la 160 ¿a qué va la 168 si Canelo no va a pelear con él como por ejemplo a Lin Canuli en la 175 se fue Morrell se fue Benavides porque el otro no peleó con ellos entonces trastoca 3 4 divisiones o sea totalmente todo está asociado todo está asociado ahora ya para terminar con el tema Canelo Bernardo ¿tú le ves algún fin a esto? porque estamos con que ya está lo último ya está lo último pero para lo que hace los espectáculos que hace pues puede llegar a los 45 años siguiendo haciendo o sea seguir haciéndolo y bueno si le va a hacer digamos si Bernard Hawking peleó hasta los 50 ¿por qué no va a pelear el seguir peleando? mientras haya de donde exprimir el negocio yo estoy seguro que lo va a seguir haciendo ¿no? porque repito al final de cuentas es un empresario salió un empresario inteligente Canelo Álvarez yo no estoy en México como para decir entender cómo funciona digamos el imperio que él tiene pero es resultó una persona muy inteligente y en el boxeo es incomún encontrar boxeadores que tienen ese grado de capacidades porque por algún lado se les explota el globo como le pasó por ejemplo a Oscar de la Hoya pero en el caso de Canelo va muy bien dirigido va muy bien encaminado sigue transmitiendo su imagen su imagen familiar su imagen social es perfecta es un hombre que tiene su actividad allí está relacionándose no es de la farándula no lo ves digamos no hay malas noticias de él como había de Floyd Mayweather es decir fuera del boxeo Canelo está haciendo las cosas muy bien le va muy bien porque le va muy bien porque sabe hacerlo muy bien dentro del boxeo él se está aprovechando de circunstancias y falta de dirección y falta de liderazgo infelizmente hemos tenido una etapa dentro de la historia del boxeo de mal liderazgo entonces y esto lo digo con mucho respeto para quienes están al frente de los organismos pero digamos no se piensa en el gran público ahí tenemos lo que está pasando entre la AMB y Boxrex que tendrían que haberse sentado y hacerlo indecible para que la información de Boxrex siguiera siendo la que nos estaban dando porque se terminan de dar un tiro en el pie a esto ahora con esto de crear un nuevo organismo lo que sea y porque hay juegos de intereses que ellos tendrán para ellos su explicación pero el destinatario final el que paga la fiesta el fanático es el que se perjudica con la mala información yo tengo que andar aclarando en los foros de que dicen pero en Boxrex no dice nada que haya un título de la Asociación Mundial de Boxeo eso es pesadísimo eso tendría que molestar a alguien y es una lucha de arrogantes de arroganches de vanidades dentro de la dirección del correo de la dirección del boxeo que molestan cuando alguien les dice las verdades que todo tiene que ir y aplaudirlos pasarle la mano lo que pasa con Canelo se puede extender hacia otras áreas también entonces es malo es malo porque el que paga el pato es el que paga la fiesta entonces se afecta el boxeo y eso es lo que yo cuestiono lo de Canelo no, Canelo está haciendo su negocio si lo permiten lo va a hacer si yo creo que todo abona todo contribuye para poco a poco ir pues ahora si que acabando con la gallina de los huevos de oro y no me refiero a Canelo me refiero en sí al boxeo mismo oye ya ahora si por último en el tema Canelo trasladando un poquito un término vamos a decir como un geopolítico Bernardo tú viéndolo esta historia esta figura este ente que es Canelo y todo lo que se ha vivido como crees como crees que va a ser recordado en 10 años después de que él se retire en 15 años después de que él se retire va a envejecer mal esa figura se van a destapar cloacas se van a se va a derrumbar todo este castillo que se construyó sobre se construyó sobre nubes digamos o va a quedar todo tapadito jamás se va a saber nada de algunas cosas que tendrían que saberse o va a quedar como un gran ídolo como Mohamed Ali como Manny Pacquiao como ves tú en una aventura de vaticinar ¿verdad? Mira es territorio totalmente desconocido porque digamos Canelo va a aterrizar como transcurrió su carrera dentro del mundo de las redes sociales el mundo de internet va a aterrizar su legado dentro de un mundo desconocido que no le pasó ni a Mohamed Ali ni a Floyd Maywell quizás Floyd Mayweather sí pero no tanto como no le pasó a Chávez y como no le pasó a otros a los cuales también se les pinchó el globo se les desinflaron las gomas pero no había la suficiente cobertura mediática como para que eso trascendiera ¿no? uno de ellos fue Mohamed Ali Mohamed Ali fue uno de los más grandes vendehumos pero lo que nos llegó a nosotros incluso pueden leer los que se están asombrando y asustando con lo que estoy diciendo pueden entrar a mi página web a leer los artículos que yo escribí sobre el mito Ali los errores que él cometió los negociados que tuvo allí con la mafia para poder salvar los golpes fantasmas que le dieron las mayores victorias el hecho de que su mejor época pasó afuera haciendo política no boxeando cuando lo de Vietnam y las peleas donde lo masacraron a golpes digamos y él siempre cargando la carcasa de su mito lo que pasa que lo que a nosotros vimos yo era un admirador de Ali por Ali estoy en el boxeo pero digamos cuando después uno empieza a leer su verdadera historia digamos la parte mala y la parte buena nos damos cuenta de que si hubiera sido en esta época las redes sociales lo hubieran terminado Ali y Canelo Álvarez digamos todo lo que está pasando con Canelo Álvarez está siendo testimoniado en las redes sociales y también están quedando los expedientes de Canelo Álvarez y yo no sé si el futuro nuestros nietos los que vengan después se van a comer la pastilla a vida cuenta de que la realidad virtual del futuro va a ser muy diferente a la que vivimos hoy del pasado entonces la historia se va a contar de manera diferente y yo tengo mis dudas o sea él va a ir al salón de la fama pero va a ir siempre va a ir siempre cuestionado y su historia va a estar allí sobre la mesa no va a faltar quien se la cobre entonces yo creo que no van a ser pocos los ex rivales los promotores los libros documentales videos de youtube videos de youtube interminables o sea hay muchísimo material claro inclusive nosotros uno recibe las historias de Rocky Marciano por ejemplo si noqueó a 49 50 fue el más grande de todos pero capaz que si bajamos a la historia nos metemos en el túnel del tiempo y caemos en la época de Marciano vamos a ver que de los 49 capaz que eran 42 eran taxistas o lo mismo pasa con el mismo Chávez verdad porque hoy vemos los números no tenemos como ver otra cosa la mala suerte de Canelo es que todo está documentado hoy los videos de youtube se ven entonces yo dice no no Canelo le ganó a Canelo le ganó a varios como le pasó por ejemplo a como yo lo uso de ejemplo a Jane Kirkland pero la gente va a tener allí la documentación de que Kirkland había salido hacia dos días de la cárcel no peleaba hacia más de dos años y después que peleó con Canelo siguió sin pelear o sea lo trajeron incluso no estaba su entrenadora de siempre y fue lamentable o sea como cuando suben boxeadores de divisiones menores para enfrentarlo todo ese tipo de cosas están todas documentadas entonces cada uno va a tener la posibilidad de creerse el cuento por sí mismo o sea porque quiere creer el cuento y no porque no haya suficiente material escrito y y visual videos todo lo que quieran de de elementos como para considerar si creen o no creen el cuento de Canelo esa es la historia en ese aspecto nadie sabe lo que va a pasar no totalmente fíjate yo creo que todos absolutamente todos los boxeadores de la historia han tenido sus asegúnes sus negritos en el arroz sus asteriscos pero han tenido verdaderas peleones guerras han emocionado a las multitudes han y se han construido sus mitos por algo claro rascándole como tú dices y sobre todo en épocas de muy antaño pues no hay no había esas las herramientas de hoy y rascándole pues se ha dado cuenta uno de muchas cosas sin embargo ahí están sus peleas es que con Canelo no hay nada que rescatar eso es lo pero bueno y eso ya es pegarle demasiado como ves un guía contra Eric Basin ya en este viernes en Arizona es un peleador para mí emergente este y no porque lo hayan escogido con premura no 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 emergente en el sentido de es un emergente de las 168 libras un incipiente vi su más reciente pelea de Basin para mí se la regalaron ahí en Canadá y mi opinión es que Munguía no debería de perder esta pelea pero no sé cómo la veas tú en términos generales en general sí digamos Munguía sin asteriscos tendría que ganarla ganarla por Rocao y sin ningún tipo de problemas el problema de Munguía en este momento es Munguía cómo sale de sus heridas mentales de la derrota con Canelo Álvarez que no quedó bien independiente de que ganó mucho dinero y después lo que está girando alrededor de hecho los invito a que está en el momento de estar esta nota van a tener vayan a mi canal allí que hay una entrevista relacionada con eso Munguía el gran problema que tiene Munguía es las inseguridades que tiene desde su esquina porque dejó al terrible Morales para preparar la pelea con Roach deja a Roach después de la pelea con Canelo y vuelve con Morales eso puede transmitir mil cosas diferentes pero como que lo usaron de chivo expiatorio que cargue las culpas Roach y todos sabemos que Morales no es solución si no fue solución antes menos va a ser solución ahora entonces por ahí pueden empezar los problemas de una pelea que es fácil se puede complicar en función de que no haya un plan adecuado y de que esté bajo presión Munguía porque recuerda algo es una cosa que inclusive en un corto que ahora está en Facebook yo menciono Munguía está rompiendo esa costumbre de que esta no es una frase mía sino una frase de un colega de un analista de inglés que dijo todos los rivales de Canelo después se sientan o sea pelean contra Canelo y de una manera u otra se sientan se sientan para ya retirarse o para volver más tarde pero en general todos se sientan y Munguía está como rompiendo esa costumbre pero él llega con heridas llega bajo presión y llega con mucha inseguridad en su esquina entonces digamos si no funcionó lo de Roach que es lo que van a hacer en tan poco tiempo un Morales que se ha mostrado totalmente sin condiciones sin capacidades para resolver el problema los problemas boxísticos de Munguía creo que los problemas pasan por ahí ahí es donde se le puede complicar la pelea pero de no pasar nada extraño debería ganar obviamente sin problema ningún pues sí va a ser este viernes en Arizona Jaime Munguía vuelve y bien lo dices este no dejó tanto tiempo como como Covalet como Saunders que jamás volvió y estoy hablando de después de enfrentar a Canelo y como muchos que se tomaron uno o dos años sabáticos pues gozando gozando los millones ¿verdad? claro gastando gastando el payday oye Bernardo y el sábado yo también creo que debe de ganar Munguía ahora yo no sé que tan bien parado va a quedar Munguía ahí en las 168 libras yo veo figuras jóvenes bueno entre comillas joven como Cristian Envili y uno sí que es muy joven como Diego Pacheco que viene empujando fuerte en una categoría que está semidesierta porque tenemos un tipo de tótem ahí una figura plástica ahí como andando con los cinturones pero luego tenemos la lucha encarnizada de adeveras la lucha por las posiciones de adeveras y que queda ahí media céfala cuando se va Benavides cuando se va a morrer porque repito la figura que comanda es meramente ornamental como los cinturones que da el CMV pero luego sí tenemos a un Envili a un Pacheco a los mismos semidesconocidos Vladimir Shinskine y William Skull que van a disputarse el título que le quitaron a Canelo el de la FIB ¿cómo ves esa categoría así muy cortito Bernardo? yo creo hasta que no se retire Canelo todo eso va a quedar ahí estacionado bloqueado y se va a vivir en función de eso porque dicen Envili cada pelea que haya dice bueno va a la próxima pelea buscando ser el próximo rival de Canelo cuando saben que eso es una utopía o sea mientras Canelo esté allí le inventaron un título interino ahora a Plant a Plant en cualquier momento el CMV va a inventar un interino también porque ya no está Benavides esta pelea es de mentirilla la de la FIB son dos rivales que a nadie le importa pero va a haber un campeón entonces se van a desesperar todos para ir a enfrentarlo para tener ese título y por ahí capaz que lo traen y lo hacen pelea contra Canelo es decir la 168 lamentablemente la terminaron la terminó Canelo el efecto Canelo ha sido funesto yo recuerdo el Super 6 cuando estaba allí Worth enfrentando a todos los mejores que fue un gran momento que tuvo este momento que estamos viviendo es lamentable lamentable y lo peor de todo es que digamos el dueño de la fiesta tiene clientela entonces mientras haya clientela va a seguir vendiendo humo y vamos a tener que convivir con eso sabiendo que a veces hay que comentar y decir lo que decimos porque aquí viene lo otro que aprovecho de decirlo porque de definitiva me dicen ¿por qué criticas? ¿por qué sigues? entonces ¿por qué no te olvidas de Canelo y te ocupas de otros? como muchos me escriben y es muy sencillo alguien tiene que representar a ese 60 o 70% de fanáticos indignados o sea alguien tiene que decirlo no puede ser que todo el mundo le limpie el piso no hay contrapesos hay contrapesos hay cosas que deben ser exacto hay cosas que tienen que ser dichas aunque duelan porque vivimos en la época en que todo se puede decir porque las redes sociales cambiaron el sentido de la información antes era solamente éramos nosotros que mandábamos y el receptor pasivo no tenía a quién responderle no había foro no había nada o sea el diario lunes hoy día la gente puede comentar y responder y utilizar lo que uno habla entonces este momento es diferente y necesita que haya gente que critique lo que está mal pero está mal y va a seguir siendo así no y además pues a ver en un canal dedicado al boxeo ni modo que no se hable de la cara del boxeo pues cómo qué sentido tiene eso ahora el tema no es que no se hable el tema es que se tiene que hablar bien porque si todas las días de Canelo ahí no hay problema ahí no hay problema ese es el problema claro bueno dame la última pregunta porque estamos ya casi en horas si el sábado Joshua contra Daniel Dubois cómo la miras 50-50 si Joshua se deja digamos ganar la iniciativa por por Dubois al arranque de la pelea se la va a complicar Joshua siempre llega con problemas mentales lo mismo que va a llegar bajo presión porque como yo lo dije en uno de mis videos va por el gran botín si le gana a Dubois va a tener el título de la FIB y yo me juego a que no va se va a dar la revancha con con Usik no le interesa a Fury esa revancha solo está esperando a ver el resultado para renunciar a esa pelea y el año que viene ir por el título de la FIB en una pelea millonaria contra Joshua entonces esta pelea tiene doble importancia si gana Dubois les rompe el pastel pero si gana Joshua recuerden que lo más probable es que no haya revancha con Usik al punto que el propio Usik ya dijo que él no se puede retirar porque hay un contrato firmado hasta el 30 de diciembre si se le antoja retirarse que va a perder dinero todo lo que quiera el propio Usik está preocupado con eso ha dicho de esa posibilidad y ese es uno de los temas que tiene esta pelea pero yo creo que quien va a apostar tenga mucho cuidado la pelea cae para cualquier lado en la pelea larga Joshua se la puede llevar trabajarla pero cuidado al principio porque está muy fuerte está muy bien muy motivado el problema es que le entran muchas derechas a Dubois tiene dificultades defensivas cuando pone presión y por ahí le puede llegar una mano y tiene una mano muy pesada Joshua pero al principio de la pelea al principio de la pelea si consigue ganarse ser el agresivo ser el de la iniciativa ser el que lo ponga en plan en modo defensivo a Joshua a Dubois cuidado porque se la puede llevar y se la puede llevar por knockout temprano si está latente el knockout para cualquiera de los dos yo veo un poco favorito a Joshua por la reinvención que ha tenido pero concuerdo contigo en que es un poco una incógnita su factor anímico y mental ante la presión ahora ambos digamos más bien ninguno de los dos su característica principal es el coraje ante las adversidades o sea los dos como que como que si los dos son bastante cristalinos de barbilla los dos defensivamente son flojos pero tienen algunas facultades es más joven Dubois y está en ascenso le dio muy buena pelea a Usyk noqueó a a quien era muy difícil noquear venció a Filiper Govich cuando no era favorito mientras que Joshua viene de una seguidilla de victorias contra rivales inexpresivos porque Robert Elenius era nada en ganu menos era y los otros rivales tampoco es decir cuidado con cuidado con con Dubois yo creo que Dubois si me apuren yo le diría que es el favorito pero vamos a dejarlo en 50 y 50 está interesante esa esa del sábado pues bueno mi querido Bernardo te agradezco hablamos largo y tendido acerca de Canelo de Munguia y de Joshua contra Dubois más de Canelo pero pues bueno es lo que se amerita porque lo de Munguia es un poco medio irrelevante pero en el sentido de que no es de título lo que es en un viernes y todo esto y que el rival no propone tanto y Canelo pues realmente es un fenómeno mediático y lo de Joshua contra Dubois habrá oportunidad de seguir ahondando muchísimas gracias Bernardo un gusto como siempre un abrazo para todos gracias nos vemos ahí quedó un abrazo para Bernardo Pilati y pues un abrazo para ustedes esto va a estar pasando en estreno hoy mismo martes así es que denle like comparta comente y yo creo que nos vemos en vivo más tarde después de que se acabe este video esta grabación sean felices cuídense mucho y ya se la saben que viva el boxeo vamos a ver